Gracias, buenas noches, señoras y señores, con ustedes, Carlos Carlos. Gracias, buenas noches. Que habría luz en tu ventana, perdona si te desperté. Dicen los vientos que habla sola, que escribe carta Robinson. Que en un café de Barcelona, en el espejo se perdió. Elisa ama las nubes. Elisa se echó a volar en una sala de espera y se olvidó de bajar. Elisa, la luna sale. Y elisa, ¿dónde estará? Escribiendo por las calles la palabra soledad. ¿Cómo te va la vida? Me duele el corazón, los amigos no responden. Siempre está el contestador. Adiós, querida lisa. Perdona la canción, tú te quedará la herida. Yo me llevaré la flor. Perdona la canción. Gracias. Quiero dedicar esta canción de sueños y estrellas perdidas a la memoria de Diamantino García, cura obrero del campo andaluz. Cuando sienta que todo se fue. Perdona la canción. Que la estrella su rumbo perdió, que el espejo no sabe de ti, que el amigo tu nombre olvidó. Y te digan que ya no hay razón, ni belleza por la que morí, que ese tiempo pasó. Que eres ya un extraño en tu propio país. La ceniza de un mundo vencido cubre los caminos que no han de volver. Y aquel sueño tiempo será un día, la estrella perdida, la imposible luz y otro fuego por dentro arderá. Que la luz de la mañana azul les pone las ramas, pajaritos a volar. ¡Ala! 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 La vida llama que le están saliendo alas que no las derrite el sol. ¡Ala! 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 Valiente drama, carne de cabaret, lamiendo el plato como el perrito fiel manda merengue. Garufas de salón marcando el paso perdiendo el corazón. La madre patria, menudo cuento, che, qué panorama, que usted lo pase bien de mi longuero, sin documentación por esos mundos, vendiendo el culebro, cantando el tango, como una religión de un solo trago. Se bebe el corazón, por eso no comprendo yo, por eso me avergüenzo, considerando lo que España pasó. Ay, menem, ay, menem, ay, menem. Quiero vida mía en esta hora, cuando cierran los bancos sucursales, y se abren las ventanas y entra el aire, y la luna no es trampa ni cartón. Quiero color rosa de la tarde, aquel aniversario de John Lennon, decirte vida mía, por ejemplo. La soledad no existe, es un rumor, una sombra, una duda, una quimera, toca madera, una superstición, esa noche de amor que nunca llega, otra salida para la canción. No me hables de ayer, que me hago viejo, que me asusta la vida indiferido, para pasar la tarde del domingo, prefiero que haya viento entre ti y yo. No sé por qué hay miedo a la tristeza, si andas siempre detrás de los cristales, la mirada perdida oyendo a males, imaginándose morir de amor. Ayer vi una sombra por la calle, y me cambió la cara de color, pensé que era tu voz llenando el cielo, y resultó que era la inspiración. Ayer vi una sombra, pensé que era tu voz llenando el cielo, y resultó que era tu voz llenando el cielo. ¿Dónde va ese muchacho con el triunfo en la cara? Subiendo como un gamo la invisible montaña, que gloria se reparte, que será lo que dan, que hace perder el culo, señor que barbaridad. Y aquel chico de todo se ha olvidado, tiró por la ventana los sueños del pasado, el mismo que decía, compañero a luchar, en la gastronomía encontró su ideal. ¿Qué queda de aquel tiempo que queda de aquel tiempo, que fue de la ilusión? ¿Dónde está la esperanza de nuestra generación? Entera su servicio, no hay problema, señor, para lo que usted guste a su disposición. Tiempo de los enanos, de los liliputrienses, de títeres, macacos, horteras y parientes, de la metamorfosis y la mediocridad, que de Bill y Bill Locker, te saca una autoridad. Gracias. Cuando pienso en tu boca, siento en mi boca, dulce calor, como si fuera un sueño, se va encendiendo en mí la pasión. Al ritmo lento y lento, con un bolero, llega el amor, oye de madrugada, como te llama mi corazón. Ven, que no puedo sufrir más, ven, que no sé vivir sin ti, ven, que me falta tu calor, que tengo ganas de ti, que me muero sin tu amor, que desespero, que desespero, amor, que arde mi corazón, como un lucero. Y yo tan solo, y tú tan lejos, que desespero, amor, que desespero. Dame, cariño lento, dime cosita, con emoción, acércate despacio, pon en mi labio tu corazón. Ven, que no puedo sufrir más, ven, que no sé vivir sin ti, ven, que me falta tu calor, que desespero, que tengo ganas de ti, que me muero sin tu amor, que desespero, que desespero, amor, que desespero, que desespero, amor, que desespero, amor, que desespero. Y yo tan solo, y tú tan lejos, que desespero amor. Que desespero. Era malva loca, loca de querer. Cerveza a la boca, los ojos café. Y qué bonita pintaba la ilusión. Y qué bonita, cantando en su balcón. Regaba la rosa, regaba el claval, y entre copla y copla soñaba con él. Era alegría de las ramblas corazón. Armaba el taco, era la revolución. Virgen de peineta y de mantilla. Pluma de abanico torbellino. Ay, virgen como Carmen de Lirio. Ay, se fue, se fue vestida de día. Se fue, se fue vestida de sol. Se fue, malas lenguas decían. Qué fuego la prendería, el fuego del corazón. Feria encantillana, cometa de fuego. Que en la primavera, subió para el cielo. Un ángel malo le estará cantando a Dios. Ojo verde, María de la hoja. Fue libre en la duda, libre en el te quiero. Libre, libre, libre como el viento. Y pago el precio de vivir. La alegría la pago con la moneda amarga del limón. Ay, de quien no sienta la cabeza. Ni entre nubes de sueño se pierde. Dios los salve de la clase media. Ay, se fue, se fue vestida de día. Ay, se fue, se fue vestida de sol. Se fue, las malas lenguas decían. Qué fuego la prendería, el fuego del corazón. Ay, se fue, se fue, se fue vestida de sol. ¡Gracias! Mi refugio son tus ojos Una estrella de silencio Donde recupero el sueño Que entre la niebla perdí Mi refugio son tus ojos Aquel infierno lejano Eso que pasa volando Que no tiene eternidad Yo sé que es decadencia Decir muero por ti Besarte en los portales Una frivolidad Una novela rosa Una historia fatal Y que me la voy a dar Sé que la luna estorba Qué moda, qué pasó Un cristal en la noche Donde busca el amor Esperanza y aliento Bandera de ilusión Otra forma de olvidar Después de tantos años Perdido en el sofá Te busco en los espejos Sin luz de la pasión Te espero en las esquinas De ayer con una flor Escribo versos de amor Me descubre en tus manos Otra forma de hablar Después de tantos años De buena educación Se presenta un fantasma Algo sentimental Que ama la inmoralidad De la luz 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 Escribo versos de amor No te pido, no me llevo Me voy de tu hera, olvídame ya Que he pagado con oro, tus carnes morenas No mardigas vaya, que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo dices yo, no te pedí No me lleven cara, que tú lo perdiste También a tu vera, yo te lo perdí Bien pagada, si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer No te engañes, quiero a otra No creas por eso Que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso Que yo no pagué No te pido, no me llevo Entre esas paredes de un sepultar Penas y alegrías Que te he dado y me diste Y esas joyas que ahora Otro lucirá Bien pagada Bien pagada Bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñado de panes Por un puñado de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada Gracias. Esta es una canción que llevo en el corazón hace tantísimo tiempo y que me ha hecho dar viajes, aparte, muchos de ellos viajes sin moverme, o sea, absolutamente sin moverme por el aire, ¡chum!, por la cabeza. Desde que estuve, niña, en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto que vi ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al camboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra y me traían, ¡ay, tierra mía! Desde mi cádiz al mismo sol, el son de los puertos, dulzo de guayaba. Calabaza huerto, aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, no te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana. De La Habana colonial, tocado y la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero, si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz y La Habana con más alero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, Tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe. Cuando una canción de amores, canción tan rica, se la dedican los trovadores, a una muchacha, a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico. Por qué te canto este tango, que sabe a mango, de esta manera, de esta manera, de piriñaca y de carnaval. Son de ciricota, sabor de melaza, guantanamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Tengo un amor en La Habana, y el otro en Andalucía, que lo he visto en la tierra mía. Más cerca de la mañana, que apareció mi ventana. De La Habana colonial, toca ir a la catedral. La vida y el mentirero, si verán que no es a él. Voy a cantar la manera, repito. La Habana cae con más negrito, cae en La Habana con pasadero. La Habana con más negrito, cae en La Habana con más negrito, cae en La Habana con más negrito. ¡Gracias! ¡Gracias! La Habana con más negrito, cae en La Habana con más negrito. ¡Gracias!